Estoy muy contento porque de la última victoria han pasado dos años. Estoy muy contento porque creo que es un golpe en la mesa y mucha moral para mí y para el equipo. Creemos que esta será o podrá ser la primera de muchas. Dar las gracias al equipo, los sponsors y a toda la gente que ha estado siempre a mi lado.